Carmen Borrego y Terelu Campos están viviendo su peor momento desde que tuvieron que despedir para siempre a su madre María Teresa Campos el pasado martes. Ahora, Carmen Borrego y Terelu Campos decidieron hablar sobre los rumores que la están envolviendo en las últimas horas y que involucran a María Teresa Campos. Las hermanas Campos se enteraron que Gustavo Guillermo, el chofer de su madre, es uno de los concursantes de Gran Hermano B. El conductor de María Teresa Campos explicó que se había comprometido con el programa antes de que partiera la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego. Ella hubiera querido que yo estuviera aquí. Estoy aquí por ella, expresó el chofer. Asimismo, Gustavo Guillermo indicó en Telecinco que tuvo contacto con las hijas de la presentadora. Hablé justo hace unos días y les comenté que iba a entrar, y les pareció bien. Ayer, además, tuve una llamada de ella súper bonita y desde aquí les mandé un cariño, aseguró. Al respecto, Carmen Borrego desmintió que la conversación haya existido. La expectativa La revista Lectura señaló que existe una gran expectación por lo que dirá el chofer en Gran Hermano B. Si bien, Gustavo Guillermo guarda un gran cariño por la familia Campos, las contradicciones que presenta al hacer sus declaraciones generan muchas molestías a las hijas de María Teresa Campos. ¡Gracias! ¡Gracias!